Y Y Hacia el caserillo, hacia mi caserillo Yo soy de carenton pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, venden drogas hasta mi tío Ni miedo me voy preso, mato y muero por lo mío por que hacía el caserío, ese es mi caserío. La vez vistieron un hijo y saben nada, se lo crió. Me dijo que le pierna, pues entonces hacemos un trío. Los amo, pero me amo más a mí y no confío. Los caminos como rey o como sin cojones, me tienes que encerrar y vete de cabrón, está mi Jay-Z de NBA, eh. Tú sabes que si un enemigo coqueteado, voy a sacar los cincuenta rifles de Grey, brr. Mi caserío lo que yo encendí, oh. La guerra, lo tiran, mal tiempo, sonríe. No me sé de que nunca ni las postejo en las redes, ponen el trabajo fácil a nadie, no se puede. Trae esta fugabilidad y una casa pa' que saquen, porque esa puta se la no sé en cuartos de la tele. Pensando a veces miro tu retrato, vestíame como un asesinato. Estoy de mi equipo con la que mato, saqué cinco y no ganas del campeonato. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón de mi familia, en la brea está metido. No hay miedo, me voy preso, matrimonio por lo mío. Porque así es el caserío, así es mi caserío. La despistieron y ya saben nada, se los crío. Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío. Lo amo, pero me amo más a mí y no confío. Oh, oh, oh. No estamos muertos, pero no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hiduplah engkau denganku Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Bersujud dan lalu aku meminta Semoga kita bersama Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Cintaku untukmu selalu terjaga Dan aku pasti setia Dan gue juga gak bisa jadi pacar lo Ya gue gak masalah kalau lo gak jadi pacar gue Tapi kenapa lo bakalin biar yang bisa boleh lo itu Gue bisa jadi temen lo Gue bisa jagain lo terus Dan gue gak apa-apa kalau lo gak jadi temen gue Enggara Dan gue minta Gue usah Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Bersujud dan lalu aku meminta Semoga kita bersama Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Cintaku untukmu selalu terjaga Dan aku pasti setia Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Aku berdoa Dan meminta Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa